Música Todos recordamos que a finales del mes de enero se hablaba de una pareja que fue sustraída en la guayiga y que por el caso las autoridades y las comunidades se mantenían en investigación. Este caso pues se manejó con mucho hermetismo, había gente, y les reitero que cuando fuimos a la guayiga, en el caso mío, cuando me apersoné a la zona donde ellos vivían, la gente básicamente no querían hablar del caso, otros se mantenían, como te decían, un no, pero era como un sí, no sabíamos nada, pero todo el mundo estaba con la reacción de su cuerpo, pues te decían otras cosas. Al final la pareja fue encontrada en un pozo séptico cerca de una escuela y las autoridades pues sacaron de ese lugar el cadáver de Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y Elizabeth Amarante Pacheco. Pues al momento de que fueron levantados los cuerpos, en el caso del señor Luis, se especificó que él tenía actos de tortura, es decir, presentaba signos de violencia como una persona que habría sido torturada. Pues en el día de ayer el Ministerio Público hizo ya su formal solicitud de medida de coerción precisamente para las personas que están imputando en este caso. Ellos señalan a unas siete personas involucradas en lo que sería el rapto y también el asesinato del señor Luis Calvajar y Elizabeth Amarante. De manera muy escueta, podríamos decirlo en ese sentido, y los medios han hecho referencia a él, pues las autoridades dejan entrever que la persona que asesinó y la que torturó al señor Luis era un socio de él, es decir, que eran personas que ya eran conocidas. Recuerden que en un primer momento decíamos que las características de ese caso dejaban entrever un aspecto de ajuste de cuentas, porque por la naturaleza no era muy común lo que se estaba viendo en ese momento. Pues la información que se ha dado con relación a este caso es que en un hotel de Boca Chica, en un aparta hotel, las autoridades hicieron un levantamiento del caso y ahí es donde a él se le torturó y se le dio muerte. Sin embargo, en el caso de la joven Amarante no aparecen detalles precisos de las circunstancias en que ella murió. En el caso de ella, pues sí se hablaba de que tiene un impacto de bala, pero el expediente, la solicitud de medidas de coerción hasta el momento, pues no refleja con exactitud quiénes son las personas o las circunstancias donde ella habría fallecido. Y yo me voy a permitir ir al expediente, mientras ustedes están viendo las imágenes de quiénes eran ellos en el primer momento, para señalar lo que el Ministerio Público está identificando en este caso. Hablan de que el principal imputado de esto es José Alfredo Venturas Tupete, alias Tupete, José Alfredo Ventura, alias Tupete, es la persona que señalan, y conjuntamente con Dilan Alberto Ortiz, Leonardo Méndez Mojica, Edi Manuel Álvarez Ramírez, alias Moreno, José Miguel Álvarez Ramírez, bebé, alias bebé, quienes fueron las personas responsables de tal muerte. Por este caso, solamente hay una persona detenida que es contra quien se ha solicitado medida de coerción de manera formal por parte de las autoridades, y me permito ahora buscar el nombre de uno de los prófugos, porque de acuerdo a los datos, el señor José Tupete se asoció con los demás, y en este caso el Ministerio Público los está imputando de asociación de malhechores. El relato de los hechos deja entrever lo que el Ministerio Público ha dicho, que se trata de un ajuste de cuentas, y entonces hay que esperar las indagatorias de las autoridades. Desde un primer momento siempre nos preguntábamos dónde estaban los imputados, porque el hecho se determinó, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público habían informado que ya estaban y tenían identificado a los posibles responsables de este hecho. Se identificó la jipeta o el vehículo que fue utilizado, que tenía un GPS que fue rentado, y gracias a la localización del GPS, pues pudieron determinar dónde fue que la pareja fue enterrada. De no haber sido por eso, probablemente sus cadáveres nunca hubiesen aparecido, porque fue en un pozo séptico, en un lugar que uno podría decir que tal vez en este tipo de casos se utilizan zonas lejanas, pero es una zona completamente poblada, frente a una escuela, donde hay niños, o sea, donde hay adultos, hay un complejo habitacional que creó el gobierno dominicano, ahí mismo en los alcarrizos, es decir, que es una red que aparentemente operó con total impunidad, porque en este tipo de casos cuando uno ve las características del hecho es que son gente que simplemente se sintieron con autoridad de hacerlo. Solamente hay una persona detenida por este caso, el principal imputado, a quien se señala como socio del señor José Miguel, que es la víctima, se encuentra en los Estados Unidos o fuera de República Dominicana. Las autoridades han dicho que es un ciudadano estadounidense, o sea, aparentemente tiene la doble nacionalidad, dominicana y estadounidense, y que él se salió del país, es decir, que son los detalles que hasta el momento se han dado, pero hay muchas interrogantes con relación precisamente a este caso. Hay cosas que no quedan claras, no establecen el tipo de vínculo que tendrían esas dos personas. Recordemos que en un primer momento también las autoridades dijeron que son pequeñas bandas que se dedican a asalto, a cabañas, a villas, a este tipo de delitos y también vinculado a la clonación de tarjetas, porque en el caso, en la casa del señor Luis, donde fue sustraído él y su pareja, donde dejaron también a los niños que vivían con él en esa casa, pues se encontró una gran cantidad de tarjetas, dinero en efectivo. Entonces, hay muchas interrogantes a un mes, básicamente, de haberse producido la desaparición y luego el posterior hallazgo de los cadáveres es que el Ministerio Público hace una imputación ya concreta en este caso, pero que deja muchas lagunas, es decir, que deja muchas interrogantes, deja muchas cosas con las cuales uno pretende o entiende que las autoridades tienen que dar respuesta en este caso. Yo quiero también moverme, antes de seguir con el tema judicial, y en este espacio también nosotros hemos sido muy enfáticos con el tema de la violencia de género e intrafamiliar. Y yo quiero compartir, le voy a compartir ahora al señor director, si me permiten, y luego lo veríamos con cada uno de ustedes, la historia que ha salido. Toda esta semana hemos visto un tema vinculado a violencia de género que tiene que ver con una funcionaria del Ministerio de la Vivienda, sobre la cual las autoridades están pidiendo medidas de coerción, muy específicamente en el caso de la joven, que es la que está imputada. La señora Patricia Pereira, quien está siendo acusada de violencia de género, les voy a pasar la imagen un poquito más adelante, mientras la estoy leyendo aquí, de violencia intrafamiliar. Vimos por las redes sociales unos videos, al menos hay dos videos, uno donde se ve la vivienda completamente destruida, y otra donde lastimosamente se ve a uno de sus hijos en el momento en que ellas están destruyendo unas pinturas y las cosas que tienen que ver con la casa. Y se le ve, escuchaba al niño decirle, llorar, decir, mami, yo quiero dormir, o sea, deja eso. Hay definitivamente un trasfondo, un tema de violencia de género muy fuerte en este tipo de casos, que lamentablemente ha sido en presencia de los niños. Y para mí, algo que nosotros hemos sido coherente en este caso, muchísimas gracias, señor director, por ayudarnos con las imágenes, algo que me parece muy preocupante en este caso, y en este escenario hemos hablado siempre, de que violencia de género es violencia de género, independientemente de que estemos tratando de hombre o mujer. En la imagen ustedes están viendo a la señora Patricia Pereira Eusebio, quien habría inferido golpes y heridas y destrucción también de la vivienda común que tiene con el coronel Cristian del Rosario de la Rocha. Estas imágenes han circulado mucho en las redes sociales. Y a mí lo que me preocupa en este caso, y recuerdo que Edith en otra ocasión lo abordaba, aquí con relación a una joven que tomó un bate, le rompió los cristales del vehículo a su pareja, y cuando el Ministerio Público fue a solicitar medidas de coerción, en el caso de las mujeres, básicamente ha solicitado presentación periódica y no prisión. Y en este caso siempre tenemos un tema de que no se trate de hacer una discriminación, porque tenemos que ser muy enfáticos, violencia de género es violencia, violencia intrafamiliar es violencia, lo ejercen hombres, pero también lo ejercen mujeres. Y si se está imputando el tema de violencia de género, entiendo que las autoridades no deben tener una diferenciación entre a la mujer le voy a pedir presentación periódica, al hombre le voy a pedir prisión preventiva. La gravedad de los hechos es la que va a llevar a que se tipifique y se solicite la medida de coerción correspondiente, porque si una mujer representa peligro para su pareja, para sus hijos y para el entorno, ahí debe aplicarse la misma máxima que cuando se le va a solicitar medidas de coerción a un hombre. No debe de haber diferencia. Violencia de género no tiene diferencia. Violencia de género, violencia doméstica no establece diferencia. Y a mí me llama poderosamente la atención que en la solicitud de medida que hace la Fiscalía del Distrito Nacional, que es la apoderada en este caso, en el caso de la señora Patricia, que es la directora de Recursos Humanos del Ministerio de la Vivienda, que el Ministerio de la Vivienda tampoco se ha pronunciado sobre este tipo de casos. Y cuando vemos también que se trata de violencia intrafamiliar y de género donde está imputado un hombre, las autoridades y las instituciones correspondientes actúan de manera inmediata, ya sea disponiendo la suspensión o dando algún tipo de comunicado al respecto. En el caso de la mujer debe ocurrir lo mismo, señores. Y tenemos que ser enfáticos y coherentes con esta situación. La circunstancia de los hechos no lo tenemos todos, como pasa siempre al momento de que comienza una investigación. Lo que sí es cierto es que el Ministerio Público está apoderado de una querella, de una denuncia, en ese caso a través de la unidad de violencia de género. Hay videos que han circulado en las redes sociales, hay videos donde se están viendo a las mujeres que son las que están protagonizando el proceso de destrucción de los ajuares en la casa, de todo lo que quedó el señor, el coronel, aparece con las heridas en el cuerpo. Eso también ha quedado captado en video. Es decir, que estamos hablando de un caso de violencia que se pudo evidenciar. Entonces, si estamos hablando de un tipo de violencia, donde en este caso sabemos que el tema de la contextura física no se corresponde entre hombre y mujer, etcétera, etcétera, pero estamos hablando de violencia. Y violencia es violencia en todo el sentido de la palabra. No se puede ser condescendiente, por un lado, porque corresponde a una mujer, y con el caso de los hombres, entonces el drástico, porque entonces el mensaje no se estaría llevando como manda. Y estaríamos teniendo esas voces que siempre nos dicen que en el caso de la violencia de género, solamente los hombres son los que van perjudicados. Cuando sabemos que la política de persecución de los casos de violencia intrafamiliar y de género son unísonos, es decir, son verticales o deben de ser verticales, en el sentido de que esa línea tiene que estar establecida para hombre y para mujer. En este espacio, ni en ningún otro espacio, nosotros vamos a apoyar que desde el Ministerio Público y desde las autoridades que están llamadas a perseguir este tipo de delitos, se establezcan esas discriminaciones. No encuentro otro tipo de palabra para referirme a ello en este momento. ¿Por qué? Porque las pruebas están hechas. Y cuando estamos hablando del hombre, y efectivamente se ha dicho que en el caso de la señora Patricia, tiene una orden de alejamiento, porque ella fue a la Fiscalía luego a poner una denuncia, y le dijeron a la Fiscalía que ya la denuncia estaba colocada con relación, porque su pareja o su expareja de quien dicen están en proceso de divorcio, había solicitado, había interpuesto la querella ante la unidad de violencia de género correspondiente, pues a ella se le dio una orden de alejamiento. Entonces, si el Ministerio Público está apoderado de los procesos que tienen que ver con violencia intrafamiliar y de género, una entidad que tiene que poner el mensaje para que la gente asuma que violencia, no importa el género al que se refiera, es violencia y que el tratamiento es igual para todos los que incurran en ese tipo de delitos, entonces estaríamos contribuyendo a la causa y a que este tipo de acciones no tomen mayor fuerza. ¿Por qué? Porque si al hombre le solicitamos prisión preventiva, entonces ¿por qué a la mujer tenemos que solicitarle una presentación periódica? Si estamos viendo que el nivel de violencia o el nivel, al menos de lo que se ha visto en las redes sociales, se equipara a una persona que está tomando una actitud violenta hacia su pareja, y que no le importó que sus hijos estuvieran en el escenario e hiciesen lo que hicieron. Entonces, cuando estamos hablando de violencia, señores, el mensaje debe de ser claro y debe de ser uno solo. Cero tolerancia a la violencia de género, sin importar que quien la haya protagonizado sea hombre o sea mujer. Porque reitero, violencia es violencia. Señor director, hacemos una siguiente pausa. Gracias por ver el video.